La Ricotona ¡Sin pobre! ¡Nicotega Moralitos! ¡Meto Sin Ford! ¡Vicen Ford! ¡Chíntan que! ¡Con el aire! ¡De la Ricotona! ¡Ricotona! ¡Armonía 10! ¡Ata! ¡Moralitos! ¡No va! ¡Mira! ¡Se te deja, Ritosa, pronto de la Ricotona! ¡Mueve y mueve como partidona! ¡Y mira y mira con la Ricotona! ¡Y no pierde los pasos y mueve el ritmo de la Ricotona! ¡Y mueve y mueve como partidón! ¡Tira y tira con la Ricotona! ¡Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá! ¡Y lo tira pa'l así y lo tira pa' atrás! ¡Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá! ¡Y lo tira pa'l así y lo tira pa' atrás! ¡La Ricotona ya comenzó a pegar! ¡Aquí! ¡Este ritmo que te pone a gozar! ¡Para que toda mi gente lo venga sin parar! ¡Para que toda mi gente goza en todo lugar! ¡Para que toda mi gente goza en todo lugar! ¡Y mira como se menea! ¡Y lo mueve como partidona! ¡Y lo tira y tira con la Ricotona! ¡Y lo mueve como partidón! ¡Y mueve el ritmo de la Ricotona! ¡Y mueve y mueve como partidón! ¡Tira y tira con la Ricotona! ¡Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá! ¡Y lo tira pa'l así y lo tira pa' atrás! ¡Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá! ¡Y lo tira pa' atrás! ¡Y lo tira pa' atrás! La rica toda ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Sabroso Es Armonía 10 Original Tocopio Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa'lante y lo tira pa' atrás La rica toda ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar La rica toda ya comenzó a pegar Con este ritmo que te ponía a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar Armonía 10 Chifote A ustedes La rembotona Victoria Rufo Y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa' atrás y lo tira pa' atrás A Nogato Ay no, ay no, ay no, ay no Esta chica está en celo A ver, a ver, a ver No, ay no, ay no, ay no, ay no